Por aquí, por aquí. Gracias. 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 Buenas tardes. Hola. Buenas tardes y bienvenidas a esta Casa Bardín, sede de la actualización de Cultura Juan Filarber, en una calle en el que encontramos con la presentación de este libro Mi Madre, Inmaculada Fuentes, y es un loco tener aquí a Ana Serna, diputada provincial, alcaldesa de la Valdera y miembro de la Junta Rectora de ESIL. Así es que, en un minuto de tiempo, simplemente esta casa es la Casa de la Cultura y está abierta en cualquier presentación, actividades, etcétera, que queráis organizar aquí. Vamos a pasar sin duda un rato estupendo y os doy la palabra con protagonistas. Gracias. Gracias a todas. Gracias. 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 A Amelia y a Pilar Fuentes, porque se han impulsado que hoy este día esté aquí y que haya sido una realidad. Y, bueno, pues, hasta ahora he presentado el cuento de mi madre en bibliotecas, he estado en ayuntamientos, en concejarías de cultura, también con educación, he ido a colegios, a veces en los patios, otras veces en las clases. He estado también con la educación para adultos en Andradella, en fin, he recorrido diferentes sitios, pero, por supuesto, para mí es un honor poder estar en el Juan Gilalbert porque es un icono de la cultura alicantina. En mis presentaciones o, bueno, pues cuando te quieres acercar con mi madre, siempre piensas a quién va dirigido o a quién vas a hablar. Eso es una máxima que yo creo que todos nosotros las hemos hecho. Y, bueno, pues, con los niños, evidentemente lo haces de un modo, con los adultos de otro. Y yo no sabía muy bien como plantear si comenzar con la lectura de la primera página, si pedirle a Lucía, a mi hija, que esta tarde ha venido conmigo, que lea el libro, porque al final es una voz de una niña y el libro está escrito o comenzado por una niña. Y, bueno, otra cosa que también se me ha bastado por la cabeza es regalaros el bancapáginas de mi madre y a lo mejor preguntaros que qué os sugería el bancapáginas, porque, bueno, pues, el texto ya viene indicando algo potente, ¿no? Que mi madre viene junto y qué significa porque mi madre es junto, porque no es separado. Y la propia ilustración, la ilustración blanca, demasiado sencilla. Entonces, pues, hay esto, que no es muy bien. Si empezar por que empecemos a charlar sobre lo que nos transmite, así de primera, si empezar a cortar la primera página. Pero como quizá es demasiado intenso el empezar a hablar desde allá para acá, voy a, si no os importa, a leer la primera página. Y comienza así. Esta es mi madre. Mi madre tiene los ojos de agua, las manos llenas, la espalda, la espalda ancha, los labios suaves, la cabeza en las nubes, y el corazón, el corazón en forma de sol brillante. Empeza describiendo a su madre y, al final, he llevado a la conclusión después de leer muchas veces esta introducción a esta primera página que esta madre es un poco todas nuestras madres. Porque creo que todo el mundo coincide en que esta descripción que se hace de mi madre, que realmente es mi madre, es un poco las madres de todos nosotros. Porque mi madre tiene los ojos de agua porque mi madre es una mujer muy transparente. Y enseguida, con la mirada, pues, todos sabemos que no quiere decir nuestra madre. Estoy con una mirada y ya te entiendo. Mi madre, pues mi madre tiene las manos llenas porque es una mujer muy generosa, como creo que todas las madres de la generación nuestra y un poquito mayores incluso. La espalda ancha porque están acostumbradas a, quizá, aguantar o a soportar y a pasar alguna que otra dificultad. Los labios suaves porque son mujeres cariñosas y dulces y tiernas. La cabeza en las nubes. En el caso de mi madre, porque mi madre siempre ha sido una mujer muy muy creativa. Mi madre ha sido golista y siempre andaba imaginando y pensando y a veces yo creía que no me escuchaba, que no me atendía. Esto ahora también, quizá, se suplica en mi caso, ¿no? Cuando, pues, andamos en el trabajo con el móvil o atendiendo tres cosas a la vez y quizá nuestros hijos piensan que estamos en otro sitio, pero realmente es que estamos en tres o cuatro sitios al mismo tiempo. Y mi madre tiene el corazón en tema de ser brillante porque esa mujer, para mí, a mi parecer, la más buena que conozco, ¿no? Y quizá, esto es un poco todos y cada una de nuestras madres, porque, no porque lo haya pensado hacer así para describir a todas y cada una de las madres de cada una de las personas que leyeran el cuento, sino porque finalmente hay una serie de rasgos o de características que nos hacen muy parecidos a todos. Y, en este caso, creo que la descripción empieza un poco por esos rasgos que no son físicos, sino que son de la personalidad y, como digo, pues que nos unen. El cuento es un libro solidario porque parte de los beneficios van destinados a la primera edición se destinan internamente a una ONG y, bueno, pues ya con la siguiente parte sí que existe un compromiso para que vayan a organizaciones, si pueden ser siempre a favor de la mujer y de la infancia. Es un libro sostenible porque todo está hecho con certificados ecológicos. Digo que es un libro educativo porque se han realizado unas fichas y una serie de actividades didácticas para los coles y para poder trabajar. Por supuesto, es un libro de calidad porque lo podréis ver que está hecho. Yo he elegido todo desde las tapas hasta, y creo que, bueno, la última edición incluso engresa más el papel. Y creo que es un libro de calidad. Pensando en el libro que yo compraría, sinceramente, ha sido esta mi idea. Y es un libro para contar. Y es un libro para leer. Y es un libro para contar porque yo soy bibliotecaria y yo siempre ando buscando cuentos para contar porque empecé, bueno, Manali nos conocemos desde hace muchísimos años y las dos hemos empezado, pues, en sitios distintos y nuestra vida nos ha llevado a sitios, los que estamos ahora, que no tendríamos a ver con hace unos años. Y yo, de lo que comencé a trabajar hace unos años, sí que me he quedado con algo. Y es las animaciones lectoras cuando vienen los colegios a la biblioteca. Eso me lo quedo yo. Para mí es un tesoro que no quiero dejar que no haga nada. Y yo, oh, qué mato por hacer las imágenes porque me acerca a los niños, me acerca a esa animación, a la lectura que era inicialmente mi vocación, la lectura. Y cuando yo quiero que ellos me vean y quiero que me vean leer, porque realizo animación a la lectura. No hago, como diría, que está muy bien, que yo también, a mí me encanta, pero lo que yo quiero es que ellos vean que leemos. Y que leemos con el libro. Porque, de otro modo, sería contar historias, que a mí me encanta que me cuenten historias, pero no es que me van a leer. Y para eso necesito el soporte, el rendir. Entonces, cuando yo cuento, siempre cuento como os he hecho a vosotras, enseñando los libros, pasando las hojas, ¿vale?, para animar a la lectura. Y en ese sentido, yo, mi intención era encontrar, o sigue siendo encontrar, cuentos, textos, para ser leídos y también para ser visualizados. Porque cuando uno ve y cuenta, creo que ambas cosas se complementan y captan al lector. Entonces, en ese sentido, empecé a escribir una historia. Yo, inicialmente, no era esta historia que quería realizar para contar, pero bueno, finalmente decidí hacerla, hacer esta porque me gustó como salió y la dije así. Entonces, en esa búsqueda, en esa necesidad de contar, un poco como surge el realizar el formato libro, porque claro, yo necesitaba tener el sostén para contar, contar la historia. Y quizá, eso es lo que quería contar, porque me lancé a sacar el formato en el texto. Es un texto corto, si lo leéis, diréis ya. Es un texto rítmico, porque quiero que sea contado. Por eso veréis que se repite muchas veces la madre de mi madre y por eso el padre de mi madre. Lleva como un soniquete que te captura de cierta forma. Pero es por esto, porque quería que fuera ligero para contar. Y es un cuento para leer, porque creo que tiene más de una lectura. Pero bueno, eso es lo que yo creo a lo mejor. Pues son sensaciones mías, porque evidentemente, lo que opinamos de nuestros hijos, o de nuestros hermanos, o de nuestros padres, pues es muy diferente a lo que los demás pueden mirar. Y bueno, pues yo podría estar hablando de mi madre, pues infinito. Pero tampoco sería justo porque al final también sería muy egoísta por mi parte haber invitado a Ana a que hiciera. Se ha hecho, la verdad, que hoy muchísimos kilómetros, porque ha trabajado aquí durante toda la mañana, ha ido a la batera y luego ha vuelto para esta presentación. Entonces, bueno, pues darle la palabra a Ana que me acompaña esta noche. o esta tarde con vosotras y ya os cuento desde el primer día con mi madre y conmigo. Entonces, para mí, siguiendo como ahora está en Juan Gil Albert con Pilar y en este proyecto cultural en Alicante, pues es imprescindible. Gracias Ana. Bueno, pues buenas tardes a todas. Bueno, yo, la verdad es que esto no es algo que yo me abrudo. Normalmente me dedico a hablar de otras cosas. A lo de agua, a lo de financiación, pero nunca he participado de un evento así. A mí me gustaría empezar, primero agradeciéndole a Irma, pues el que haya pensado en mí, porque esto, pues, pone de manifiesto que, de cierta manera, yo tengo un hueco de cuarachón, igual que tú lo tienes en mí, creo que lo sabes. Pero bueno, no me voy a poder sentimentar que yo soy de la niña más fácil. Bueno, yo hoy no sabía, porque como decía al principio, no es algo que yo haga habitualmente. Entonces, no sabía si tenía que hablar de Irma como profesional, si tenía que hablar de Irma como persona, o si tenía que hablar del libro. Entonces, como yo soy bastante resuelta, dije, bueno, pues voy a hacer un buen burri. Y además lo voy a hacer de la mejor forma, que creo que es cómo hay que hacer las cosas. Yo siempre digo que el lenguaje del corazón es el más sincero y el más fácil de entender. Entonces, lo poquito que yo voy a hablar hoy va a ser desde el corazón. Mira, yo conozco a Irma, como ha dicho ella, muchos años. Pero hasta el año 2011, porque no empezamos a tener una relación un poquito más estrecha, porque en el año 2011 yo llevo al ayuntamiento como concejal de fiestas y ella era técnico de fiestas. Y lo mejor que le puede pasar a un político cuando llega a la administración y no tiene ni idea de nada, es tener un técnico detrás que sabes que te va a solucionar problemas, que sabes que te va a sugerir... En fin, que sabes que si en algún momento tú te atascas o si en algún momento tú no sabes por dónde salir, pues tienes a una persona a tu lado que va a saber hacerlo. Mira, Irma, en lo profesional, es una persona tremendamente ulcre, tremendamente ulcre. Es una persona muy creativa, una persona muy sensata, con la cabeza muy bien amueblada y, como decía, es una persona resolutiva. Es una persona que cualquier problema que haya podido surgir lo ha solucionado. ¿Es verdad o no? Sí. Bueno, como persona yo me apoyo siempre mucho en el refranjero. Dicen que la cara es el espejo del alma. Y cuando tú miras a Irma y le des ese brillo en los ojos, y ahora porque no se ve la sonrisa, y esa luz en la sonrisa, pues enseguida te das cuenta de que lo que hay dentro tiene que ser mejor. Y yo he tenido la gran suerte de poder trabajar con ella codo con codo durante mucho tiempo y espero que sea por mucho más. Y de verdad, Irma, solo puedo agradecerte el apoyo y el esfuerzo y la implicación que has tenido desde el día. Y ahora, bueno, pues yo voy a hablar un poco del libro, pero desde mi percepción no. Yo el libro lo leí antes de la presentación. Tuve ese privilegio. Mirar, yo creo que sin duda para ser humano hay elementos que son imprescindibles. Y yo creo que el más importante sin duda es la madre, nuestra madre. Y de eso nos habla Irma, en el libro, de eso nos habla Irma. A mí personalmente el libro me ha hecho volar, me ha hecho soñar. Me ha mostrado, no sé si lo habéis leído todas el libro, la otra cara de las madres. Porque la cara que nosotras, bueno, lo hablo de mi experiencia, la cara que yo conozco de mi madre, es esa madre que desde que se levanta por la mañana, pues tiene cierto punto de mal humor, ¿no? Porque tiene que preocuparse de que todo esté correcto, de que el almuerzo, la comida, el lávate los dientes, hazte la cama... Entonces siempre tenemos un puntito de mal humor. Y este libro nos hace ver la otra cara. Es un relato con la profundidad de un libro, pero con la sencillez de un cuento infantil. Entonces es un libro que tiene muchos significados. Si lo lee un niño, pues entenderá unas cosas. Y si lo lee un adulto, pues entenderá otras completamente diferentes. Nos habla de lo bonito que es ser madre, de lo fantástico que es ser madre. Para mí es la experiencia más maravillosa que me ha regalado la vida. Ser madre, yo tengo dos hijas y son mi tesoro, como imagino que para todas las que sois madres. Este libro también nos marca un poco esos pasos que empezamos a dar para dejar de ser hijas y pasar a ser madre, que es algo muy complicado. Os lo digo de corazón, el libro es precioso. Os enseña como una madre, pues tiene que luchar contra ranas, sapos, dragones... Pero además tiene que viajar y luego volver. De verdad, yo recomiendo que estas navidades, si tenéis que hacer un regalo a alguna madre, a alguna niña... Y por qué no, a algún padre también. Recomiendo que lo realéis. De verdad que es una obra maravillosa. Yo creo que esto no se va a quedar aquí. Yo creo que Isma tiene mucho que dar, mucho talento y mucho que dar. Y yo pues te animo, Isma, a que sigas desarrollando esta nueva faceta, que yo no conocía de ti. Porque de verdad que es una obra brillante. Mirad, yo lo he regalado a varios compañeros de la divulgación. Y es curioso, porque claro, cuando tú te das esto a un tío con 40 años, te dicen... Y esto, como que... Pero cuando lo han leído, de verdad, es de una profundidad. De verdad, no quiero hacer spoiler, pero os recomiendo que lo leáis. Y os animo a que participéis de este proyecto, que además es un proyecto solidario. Que eso sí cabe a un... Nos hace, no sé, te motiva a adquirir el libro. Y nada más, Isma, yo de verdad, muchísimas gracias por hacerme partícipe. Muchísimas gracias por habernos regalado esta maravillosa obra. Y espero que este sea el primero de muchos éxitos. Pues nada, Ana, muchísimas gracias. Yo realmente creo que, para ser cincena con todo lo que he dicho, es cierto y verdad que cuando Ana llegó, yo ya tenía alguna poca experiencia en el tema de bibliotecas, que es la plaza que yo tengo ahí en el ayuntamiento. Y sinceramente, te tengo que decir que yo no le recuerdo tan activa y tal a mi contigo. Yo creo que todo lo contrario. Yo sí que la recuerdo ahí ya muy, muy trabajador en el ayuntamiento. Y bueno, pues dándolo todo con el tema de las fiestas para el lado, para abajo. Y es cierto que, bueno, cuando ves a alguien trabajar así, pues al final es un poco como una ola o una marea. Te lleva, ¿no? Te engancha y te anima también a poder ser tu mejor. Pero creo que también éramos más jóvenes. Y yo también creo que tampoco estuve muy a la altura, ¿no? Ahora pues con la experiencia y con los años también. Bueno, pues es un pasaporte que, sobre todo el mundo, ¿no? Hemos pagado y que ahora pues también a veces recogemos. Y nada, pues a través de todas tus palabras, tanto en lo personal. Como bien has dicho con el tema de bibliotecas, es cierto que yo creo que tiene varias lecturas. Y también es verdad que, como ha dicho Ana, muchas veces cuando lo lees dos veces sigue sacando. Porque es un libro que está hecho, está lleno de metáforas. Y cada una de nosotras, pues creo que en las metáforas vamos a sacar, pues parte de nuestra experiencia, de nuestras vivencias. Y bueno, pues nada más. Me gustaría, si queréis hacer alguna pregunta, pues me gustaría que podamos intervenir. Porque yo soy de hablar mucho y creo que lo bonito de estos encuentros es que, pues quien esté escuchando también pueda participar. Así que... Yo sí que, Isma, perdona que te interrumpa. Además de todo eso que he dicho de ella, además es humilde. Además es humilde porque dice que no se ha desentrado a la altura. Mira... No lo soy, ¿eh? Ahora que no me voy a ir funcionario desde el entorno. Ahora que no me voy a ir. Ojalá tuviera 25 y más. Y más fuentes es, como Mary Poppins, ¿eh? Prácticamente perfecta en todo. Pues, ¿lo he dicho? A ver si os animáis y hablamos un poquito más para no... Que no se ha... Yo quiero conocer el miedo. El miedo. Mira... Bueno, yo el libro no lo he leído. Lo estoy viendo. La verdad es que tiene unas ilustraciones deliciosas. Y me gustaría un poco que nos contaras cómo lo has concibido el libro. Porque claro, eso no es fácil. Uno es que escribe y otra cosa es que encuentres quien te haga las ilustraciones, etc. Que nos contaras un poco ese tema. Como se te va a dar el arte video directa a las imágenes. Pues, Pilar, te contaba antes que para mí el libro, a ver, no nació como un libro. Nació como un relato con la intención de ser contado. Y lo que yo quería expresar es que cuando yo cuento a los niños, a mí me gusta ser muy sincera. Yo hablo de honestidad. Entonces, están muy bien, pues, los cuentos que tenemos con bebetecas, el ratón-tón, la banda Tomasa, ese tipo... En fin. Pero yo, para mí animar a leer era un poquito más. Es algo más. Eso es animar a jugar. Jugar con las letras, con las palabras, con los sonidos. Por eso es genial cuando hablo con un bebé. Pero para dar un pasito más, yo me gusta ser honesta con los niños. Y leer algo que tenga sentido. Yo digo, un poco intentando hacer un poco de palabras, que es un libro con sentido y para los sentidos. Entonces, en esa primera parte, yo quería revisar un texto que luego podamos sacar algo más. Y si lo podéis ver, creo que en tan pocas páginas se puede perfilar los abuelos, el Alzheimer, la inmigración, las mujeres, las mujeres fuertes, valientes, las dificultades ante la vida, los sentimientos familiares. Es decir, que creo que todo eso está ahí comprendido. Y da para hablar mucho con ellos. Entonces, primero hice el texto y como os he comentado, un día me gustaría compartir cómo empecé. No sé si contarlo bien. ¿Sí? No, 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 no. Es que creo que no va a afetar un poco a la mejor, pero es por eso que voy a contarlo. Una de mis mejores amigas, pues tuvo o padeció un cáncer. Y ahí empezó el texto por la parte del libro. El libro en la última, en la 10, empecé a escribir esta parte que dice. Muchas veces debe luchar contra sapos y culebras. Otras veces son dragones y mazmorras, pero ella se levanta y sigue caminando. No era un micro relato. Era un inicio para poder contar cómo, pues, yo estaba segura que estaba en mi cama. Iba a luchar contra una enfermedad. Y yo estaba muy segura que ella se iba a levantar y iba a seguir caminando. Y yo quería hacer, y todavía lo voy a contar, es la primera vez que lo cuento. Que muchas veces me han preguntado, ¿qué querías hacer? Yo quería hacer un cuento para ella. Quería hacer un cuento para el otro. Y así nació mi madre. Pero luego no pude continuar. Y bueno, pues, me inventé esta historia de que somos valibles. Y que, bueno, que un día no seremos mayores. Y que mi hermana y yo también tendremos que salir a buscar nuestros propios sueños. Y fue así un poco como empecé a pensar en esas mujeres que todos los días se tienen que cantar. Mi madre dice que lo hace para que nosotros podamos soñar en una cama limpia y fresca cada noche y cada día de año. Yo creo que hay muchas mujeres que se levantan y siguen caminando por este motivo, ¿no? Porque los demás puedan soñar con una mejor vida. Y bueno, pues, al final salió mi madre. Mi madre también está dedicada a mi madre. Porque mi padre para mí fue muy importante en mi vida. Creo que, no sé si es la persona más importante en mi vida. Y no es justo con respecto a mi madre. Y entonces siempre he dicho y he dicho así. También a mi madre por todo lo que nunca te he dicho. Porque yo hubo un lugar muy interesante en mi vida. Y nunca se lo he dicho. Quizá porque la figura de mi padre era tan intensa. Y no solamente para mí, sino para todos, para toda mi familia. Que la he grisado en muchas ocasiones. Pero con el hecho de esa fuerza que tenía él. Entonces también me ha parecido un gusto ese segundo lugar que mi vida le he dedicado a mi madre. Y bueno, pues continué, salió y así fue. Cuando obtuve el texto completo, entonces lo di a leer a una persona a la que yo confía. Le dije, ¿qué te parece? Y le gustó. Y de ahí pensé en una persona que conocía. Que realmente no se había desarrollado como ilustradora. Pero sí que había trabajado a mi lado durante muchos años en el ayuntamiento. Montando exposiciones y montando otras tareas. Y una vez le cargé también un cartel, me pareció bonito. Y bueno, yo también era, sigo siendo, muy novata en esto de describir y contar. Y entonces hasta ahí me pareció que otra persona que no fuera una gran ilustradora. Podría quizá estar más abierta a que yo le expusiera mi cuento. Y si le gustaba, siempre con esa condición. Yo siempre, siempre pregunto si te gusta. Si te gusta, pues colaboras conmigo. O si te gusta, pues no sé, me presentas, ¿no? Pero nunca forzaría a nadie que no haya venido el cuento y esté convencida. Entonces, yo leímos, se llama Sandra Green. Y bueno, pues le gustó mucho. Me dijo que encantadísima de hacer las ilustraciones para mi madre. Una vez que le hizo las ilustraciones, que como os he contado ya no sé cuántas veces, eran para enseñar, para contar. Entonces, pues fue un distinto, fue algo, ¿y por qué no lo publico? O sea, ¿por qué no le pongo un cartón? ¿Y por qué no? Sin mayor pretensión, sin intentar hacer grandes hiladas, muy grandes, sino simplemente para el formato de libro. Puesto que mi curso era mi madre. Y así, pues lo presenté a una persona, le pregunté si te gusta, si te gustaría ilustrarlo. Porque creo que también, cuando a uno le gusta un proyecto, pienso que es mucho más fácil, ¿no? Y que sale siempre mucho mejor en el mundo. Si estás enamorado de lo que estás haciendo en general en la vida, creo que los trabajos salen mejor. Bueno, yo ya veis. Empiezo por aquí y termino por la otra vuelta. Pero bueno, es un genio. Palabras. ¿Tienes algo en perspectiva, Pilar? ¿Este imagen? Pues... Quedemos con su hermana, pero si quieres, Inma. A ver, sí que me gustaría seguir escribiendo. Incluso me he planteado otras opciones de otras personas que también escriben. Es decir, que no solamente yo para mí, sino que bueno, que ya que ha sido una autoedición totalmente, y ya que me he metido en este punto, pues... Quiero decir, no creo que soy tan buena, tan buena como para escribir yo continuamente, sino que también me gusta leer otras cosas que otra gente que también escribe. Y yo creo que sí, que yo voy a seguir escribiendo, Marisa, porque es que yo escrito siempre. O sea, yo lo que pasa es que soy de las cosas al cajón. Bueno, antes hablaba con unas mismas que estamos por aquí y les contaba que yo escrito de siempre, pero no soy tímida. Y decir, parece que no soy tímida. Es que no soy tímida, no es que lo parezca, no lo soy. No tengo miedo a hablar a un saludo que le puedo hacer ridículo o me puedo equivocar. Yo estoy en miedo, esos miedos no son míos. Es verdad. ¿Estás nerviosa por hablar? No. O por salir a bailar? Tampoco. O sea, no tengo esos miedos a hacer ridículo. Pero, sin embargo, si te tengo que dar a leer lo que yo he escrito, me da muchísima vergüenza. Quizá porque ahí sí que está mi idiomas o mis sentimientos, ¿no? Entonces, dada a mi madre. Por ejemplo, a mi hermana, me dio vergüenza enseñarle el cuento porque al final son mis sentimientos. Empiezo diciendo que a mi madre, por todo lo que nunca te he contado, nunca te he dicho. Y a todas las mujeres del mundo, porque todas al inicio tuvieron una madre. O sea, siempre. Entonces, eso ya, solamente decir esas frases me da vergüenza porque yo, pues no soy aparentemente tan sentimental. Antes decía Ana, mirándole a la cara, a ver, yo sé que yo tengo un ritux serio y vos soy seria. ¿Qué va? Sí, yo, quizá después digo, bueno, a ver, soy seria porque... Que tienes una cara súper amable, o sea, estás distorsionada total. No, 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 no. No, 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 no... Hay que decir... ¿Como muchas de las personas también conocéis a mi hermana Milar? Y quizá con la enseñanza o familiar que nos han transmitido nuestros padres con el tema del trabajo y de ser exigentes en nuestro trabajo, Quizás es cierto que cuando estoy trabajando, cuando me pongo en modo trabajo y en ese exigente, pues sí soy serio. Así que me pongo un poco más firme, quizás. Pero porque viene nuestro ADN el tomarnos esto muy en serio. Pero que luego, no, o sea, pero quizás sí que cuando hago ahí como un clip, ¿no? Y en la parte laboral o cuando me pongo con un proyecto, quizás sí que lo tomo ahí un poco más en serio todo uno. Y esto lo cuento por el hecho de que a mí me da mucha vergüenza de enseñar o transmitir mis sentimientos. Aunque reconozco que no soy de confusa. Y para mí escribir y dar a mostrar lo que escribo es mostrar en parte mis sentimientos. En parte. Pero habrá más. Cuando abra el mensaje o no se queda alguna otra cosa, salga si merece la pena. Si no, no pasa nada, se irá en ningún cajón. Bueno, yo sí quisiera decir que... A ver, a mí me ha parecido este... Bueno, yo se lo he dicho a todo el mundo, ¿no? Es que es un cuento que me parece un cuento muy... Un cuento muy emotivo. Yo lo compré en Beléncia, ¿vale? En Beléncia, en Beléncia, en Beléncia. Me estoy. Y me pude arrepentir, a mí me pude estar leando por el camino. Me produzco tal sensación. Ella sabe que nos ayudara. No es que soy muy exagerada. Hoy no soy también de la ley más fácil. Eso lo sabe todo el mundo que me conoce. Y, bueno, yo tengo la madre de Beléncia, pero se lo compré a mi hermano o a mi hermana. A todo el mundo que yo tenía gran amor, se lo compré a mí. Entonces, me parece que es un libro digno de leer. No, no, no es un cuento. Pero es que es un cuento tan profundo. Pero más que profundo, yo diría tan amplio de miras, tan libre, que te muestra tantas cosas de la vida, que a pesar de la edad que yo tengo, porque ya estás tanto. No te has dado cuenta de ver las cosas así. Tanta simbología que tú, precisamente, dijéramos por donde empezaste el libro, que lo aplicabas a tu amiga o se lo dedicabas a tu amiga. Fíjate que yo pensaba en que se lo aplicabas a tu madre en este momento actual. En el momento actual, consultado, difícil. Yo pensaba que era ahí. O sea, tiene tantas lecturas como tú me dices, que es para todos. Y lo que más importante, me parece, es que tú decías que era un libro que iba dedicado a los niños y para el aprendizaje. De hecho, creo que nos dijiste que también se había dedicado, como hemos escrito, digo bien, en línea valenciana, para la educación. Precisamente por las palabras que tú dices, que son claves, pero sobre todo más que esas palabras claves que las tenemos en el diccionario. Me parece que esas palabras claves van incorporadas con unos valores que son tan absolutamente necesarios y tan bonitos. Y tan bonitos, que me parece que es un puesto sobre todo. Yo no sé hablar demasiado bien, pero si se lo dije en mi emoción, si se sabe bien, ¿no? Si se sabe bien, si se sabe bien. Esa misma, que todo este que es ese libro para vuestra madre, para vosotros mismos, y para quién queramos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, yo, Isma, también quería decirte que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con la presentación que han hecho de ti, pero me gustaría animarte siempre a que sigas poniendo tu alma en un papel y que puedas dejarnos a todos que nos asumemos porque creo que eres fuente de inspiración. Creo que, además, es un libro que efectivamente tiene muchísimas metáforas y muchas lecturas, como tú dices, pero siempre es un libro que te empuja a seguir hacia adelante y a valorar lo que es el esfuerzo de seguir hacia adelante. Y eso es maravilloso y creo que todos los niños del mundo deberían ver con esos ojos a sus madres, todos. Y darte las gracias. Y, por supuesto, yo también lo he leído, pero hoy también me voy a llevar porque también quiero seguir regalándolo. Y, bueno, pues, paso en mi estudio. Y si me permites contarte algo, pues, como os he dicho, he hecho varias presentaciones en los colegios. Y van a, bueno, incluso en la educación para adultos para mí fue, bueno, fue genial. Y ahora me encantaría hacerlo con la tercera edad, como en los talleres, porque es que da para mucho. Pues, cuando andaba con los niños, desde tres añitos he estado con ellos hasta primero de la ESO. Lo han estado viendo, porque, por ejemplo, en primero de la ESO han trabajado el tema de la descripción, pero, como os he comentado, no la descripción física, que es algo más evidente, sino esa descripción del carácter de la personalidad. Entonces, habrían estado, pues, bueno, trabajado en eso. Y yo quería contaros, por lo que decía que uno de los juegos, porque, claro, si eran pequeñitos, yo jugaba. A ver, que levante la mano quien tenga una mamá, que sea, que sea valiente. Que levante la mano quien tenga una mamá, que sea, que sea divertida. Que levante la mano quien tenga una mamá, que sea, que sea divertida. Pero, de verdad, no podéis imaginar el concepto que los niños tienen de sus madres. Es alucinante. Todas las madres son divertidas. Todas las madres son cariñosas. Todas las madres son valientes. Todas las madres son trabajadoras. O sea, era una... Y guapas, y guapas, y guapas. Y yo decía, era una palabra. Digo, yo, desde la experiencia, digo, que me voy a poner trampas, porque yo creo que estos han entrado en un juego de que levante la mano, y un juego que levante la mano me está dejando. Y yo decía, ya ven, esto no es así. Que levante la mano quien tenga una mamá, que sea, que sea rubia. Y, efectivamente, levante la mano. Lo trajo a Rocha. Era consciente, totalmente consciente que ellos ven a sus madres así. Luego, pues, con los humanos mayores, sí que le han preguntado cosas. Bueno, a ver, vosotros, ¿cómo? ¿Dine algún rasgo característico a explicar? Pues que en la descripción, ¿eh? Pues no decimos todo lo que vemos, sino solamente lo más importante, lo más llamativo, lo que más se puede señalar de esa persona, lo que distingue, lo que no diferencia, en fin, un poco para... Y sí que saben perfectamente diferenciar y hablan de sus madres y de verdad que se despiertan esos sentimientos y que los tienen. Y luego, pues, me contaban cosas de madres que han leído el cuento con los niños y que terminaban con eso. Y yo decía, mamá, ¿qué te quiero? Decía a mi mamá. ¡Ay, qué mal hecha de mi mamá! Cosas que son difíciles, eso, pero al final arrancas un poquito ese... Pasamos de estar tan fríos a luego, creo, que el hilo es un hidrocalido y al final, pues, se abre un poquito esa relación. Y, bueno, sobre el libro, tengo muchísimas anécdotas que algunas me han hecho muy felices, si queréis os cuento, una de las que más felices me han hecho. Hace poco, ding-dong, tocan el cil de casa de mi madre, en Cayosa. Mi madre vive en Cayosa de Segura, de Agabaja, ¿vale? Sobre la provincia de Alicante. Y, bueno, ahora tiene unas temporadas que está viviendo con mi hermana por los temas como contaba... Gracias por unos temas también, pues, de salud, pero habitualmente, pues, vivo en Cayosa. Y me contó mi madre, me llamó por teléfono, que estaba, bueno, en una nube, porque había ido una señora de Cayosa a preguntarle dónde estaba en la calle de la Alegría. Dice, cuando mi madre era muy pequeña, vivía felizmente en la calle de la Alegría, 9 o 10. Pero hubo un día, color de mis perna, en el que mi abuela salió de viaje al país de los Obridos. Pues, ha ido a preguntarle a mi madre, ¿dónde vivía? Porque, ¿dónde está en Cayosa a la calle de la Alegría? Porque no encontraban. O sea, ahora, digo, de verdad, ¿qué alguien se ha planteado? O sea, ha sido como real que en el municipio donde nació mi madre existía la calle de la Alegría? Y yo le dije, pues, eso es para mí, eso es felicidad. Y yo, 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 yo. Y ella me llamó y decía, mira, que veo un poco un poco de un tiempo. Y dijo, bueno, pues, habrá que pedirle a la señora alcalde que busquen la tienda de mí, que la ponga lo que... Porque hay una tienda, ¿sabes? Bueno, es una tienda, ¿no? Puede ser muy intensa, pero, bueno, me hizo gracia, porque es verdad que lo que me ha llevado, son las que me llevan. Inma, yo compré el libro esto a la guardia. Sí. Y de verdad que los que son más chiquitines, porque son de 1 a 3, o sea, que los cuentos los contamos. Pasan muchas páginas que los contamos a ellos. Y es verdad que les gusta pasar. Pero los que ya saben hablar, que los de 2 a 3 ya empiezan a hablar, cuando les preguntan qué libro leemos, pues lo tienen. Y piden muchas veces el animal de ellos. O sea, que siéntete orgullosa, porque es un público muy exigente y mirador. Pues te voy a pasar, porque con posterioridad a que lo adquiriera este libro, hemos hecho una ficha didáctica. ¿Para tan chiquitines? Para tan chiquitines. Y hay algunas que son muy bonitas. Ah, genial. Hemos hecho incluso juegos, como si fuera de la boca, pero por ejemplo para los pequeñitos está la ciudad, el campo, que son imágenes que aparecen en el cuento. Y para que ellos puedan trazar, como aparece también en el bosque, está la misma imagen del bosque, el bosque, el primavera, el mismo bosque, el verano, el mismo bosque, el invierno, y entonces al correo electrónico te lo vas a ir en un PDF para que... Deja que viene, muchas gracias. Vale, para que podáis, si quiero que se los... Sí, 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 pero en el momento, ¿no? Es lo que queda hecho por el momento. Incluso cuando se habla también de la familia, pues hay un acuerdo geológico para que si tú has faltado a la familia te trajido el cuento, ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la niña? Como la propia, ¿no? Sí, y luego también hay un marco, porque esa fue la parte que se ha jugado mucho con los marcos y con las fotos, ¿no? Los retratos de familia. Entonces también hay un marco hecho, diseñado para que ellos dibujen, ponien, pierden ahí las fotos de sus familias, y hablar, pues un poco, pues, ¿quién es la familia? Sí, por ahí voy. Cuando dices, hemos diseñado todas las fichas... Sí, has apoyado porque al final la vez de fondo, como mucho trabajo psicológico. Sí. Entonces, pues, a ver un poco... En una psicopedagoga. Ah. Y además en activo. O sea, una profesional que está trabajando, ella es docente, y está trabajando en, completamente, en la área. Y entonces, sí, 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 igual que en la traducción de Nima, de Amamare, es en Valenciana. La idea era, pues, que con el tema del pluriligo, pues, que los niños pudieran hacer esa animación lectora o ese trabajo en las aulas de un modo más amplio. Simplemente es por, con esa intención. Y me acuerdo, pues, porque también en la comunidad valenciana existe gente, su lengua materna es en Valenciana. Y entonces se le encargó el trabajo de la traducción a una docente que es de filología valenciana. Porque sabéis que se hace muchísimos libros que son catalanes. En literatura catalana sí que hay mucha, mucha más de una trayectoria más amplia. En cambio, valenciano, o sea, me refiero de una docente, entonces es una profesora de lengua valenciana que sacó la filología que es en el agua. Pero que quiero comentar que sí que creo que hay que rodearse de profesionales para que al final algo, pues, no voy a decirse, bueno, porque eso es como muy detencioso. Pero por lo menos que tú te quedes con la idea de que lo has hecho bien. Que no estás, vuelvo un poco a la idea de la honestidad con lo que hacemos, ¿no? Que cuando le des un libro al niño, ser honesto, no todo vale. En un texto, en una ilustración, en cualquier trabajo, ¿no? En la vida general, creo que no todo vale. Hay que ser, bueno, oye, no me ha salido mejor, no me ha salido mejor. Pero las saliendas de, bueno, esto más o menos, me traigo aquí un traductor, más o menos, mi hijo que tiene el C1 o el C2 que me haga aquí, total, es un libro para niños y eso no sé. Y de hecho, pues eso, los créditos estados, el nombre del docente y con respecto a las fichas, lo ha hecho así con las juntas, pero sí que es verdad, porque yo siempre decía, pues, ahí me interesa, a lo mejor, pues, un poquito. Y si podemos tratar, el tema de la maleta, pues, hay una figura de la madre con la maleta y le preguntamos, ¿tú qué echarías en la maleta si tuvieras que salir? Y me ha recordado muchísimo con todo el tema de la palma del volcán, que digo, fíjate, ¿qué echarías en nuestra maleta si tuviéramos que irnos rápidamente al casa? Porque esa es una de las fichas que están en pedagógicas, en internet. Sí, bueno, la fe... Bueno, pues, no sé si quizás... Y Lucía no tendría que decir algo. Pues, es que nada, que no te andas, que no soy Dios, no... Lucía, ¿quieres decir algo? ¿Tú querías decir algo de tu madre? ¿O del libro de tu padre? 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 ¿O de ella? ¿Qué tal? Bueno, Lucía, ¿quieres decir algo? Ella me ha ayudado a hacer... Escucho la voz, es un poquitoísimo, ¿no? Lo que tiene que hablar es que la... No le hagáis esto. Que la que tiene que hablar es que es la tita Pilar. No, no quiero, pero... Que la que tiene que hablar es Pilar Fuentes Tomás. Que la que tiene que hablar es Pilar Fuentes Tomás. Que la que tiene que hablar es Pilar Fuentes Tomás. Y bueno, como antes he dejado sobre todo el libro, pues nada, que... Yo creo, porque... Yo creo, porque... Te voy a poner bien... Que... Que todo lo que dice Pilar Fuentes Tomás. Que es como... Y que no es como poner unas cosas por poner, sino que son cosas que tú sientes, pero que yo sé que te cuesta decir. Y pues eso. Y que básicamente que el libro que está mostrado para todos. Tiene, tiene los M. Claro, yo el libro, cuando misma me lo hizo llegar, antes de al libro, ese libro yo soy un cuento. Yo tengo dos hijas, dos niñas de 13 años, esta vez la era complicada. Desgraciadamente los niños, cuando son pequeñitos, tienen esa pureza, tienen esa inocencia, y están constantemente diciéndote lo que te quieren, y te abrazan, y te besan, y te ven guapa, y te ven valientes. Y luego llega un momento que ya dejan de verte tan guapa, ya te dicen, no te pongas ese pantalón, bueno. El caso es que cuando misma me hace llegar el libro, pues yo decidí leerlo con ellas. Y además, la escena de la que hablaba Lucía, las tres, en la cama, y empezamos a leerlo. Y yo iba leyendo, y cuando terminó de leerlo la primera vez, de repente se hizo un silencio. Se creó un clima, y entonces una de mis hijas, Cobarunga, me miró y me dijo, mamá, hay cosas que no he entendido, vamos a leerlo otra vez. Lo leímos otra vez. Entonces iba parándome a la página, lo haciendo, un análisis, bueno, desde mi punto de vista, porque yo de verdad que lo de verdad no lo sabía. Cuando terminamos de leer el libro, a mí me dijo mi hija una cosa, yo lloré, me dijo, ojalá algún día yo sea capaz de escribir algo así sobre mí. Bueno, a mí me dijo drama, claro. Mi madre, pues eso estaba muy ilustrada, pero igual al principio, pues había cosas que no entendía. Claro, pero ella en todo momento esperaba ver, pues, su vida, su biografía. Entonces, claro, pues sabemos que, ¿no? Dice, claro, no iba a aprender que todo, todo, no sube, lo hacía que hay mucha parte de la imaginación. Y lo que va a ver, chocó al principio de todo, que es lo que se quedó. Y después de un rato dado, me dice, pero hija, dice, ¿y por qué no habéis sacado en estos pedidos? Claro, pues eso es una señora, y como diría, pues eso me ha ido a todos los niños a Dios, y claro, ella dice, y ella pensó, ¿habrá querido decir que cómo me ve? ¿Cómo me ve? De verdad que después de todo, que ya sé, estaba ayudando de vuelta a un pintor, y te he hecho como mucho de un jato final, pues en vez de una copeta esa decir, pues oye, yo creo que lo... No he entendido que era... Hay parte que... Luego los niños sí que preguntan mucho, pero ¿cómo me la tirada? Pero bueno, más dinero. Y entonces a tu abuela, entonces sí que intentan encontrar explicación a todo como, pues eso, como una biografía de... de un animal, ¿no? Pues no, hay cosas que sí, hay cosas que sí que son absolutamente reales, y hay otros que evidentemente forman parte de la fantasía, que hay varias escritoras, y lo saben perfectamente, que vas un poco jugando como en... con fantasía y realidad. ¿A ti le da ni agua en la dirección? Bueno, pues la verdad, yo me gustaría, porque la calle es la que me guía y el fuma de ella. Oye, pues sí, dindo, imaginaros, ¿eh? En el momento a veces que te toca el medio, y la calle está, ¿dónde está? Que no la encontramos. ¡Uy, qué guay! Sí. O sea, me gustas eso. Hay, pues muchas mentiras, me gustan, no. Pues es como, pues eso, la gente que cree lo sabe, ¿no? Que surge. Pues nada, si os parece, lo dejamos aquí, si alguien quiere, si alguien quiere, si alguien quiere algo más, si alguien quiere algo más, si alguien quiere tener, en nuestras varias librerías, entre otras, la librería 80 mundos, que ha venido Marina, gracias por leer, está Marina en 80 mundos, está aquí también, y en Alicante, pues en varios sitios, pero vamos, en los principales 80 mundos, aquí. Luego también está en, lo ha hecho en Rialto, en un par de cuentos, en San Juan, en Y de Chus, en fin, he intentado, he intentado, he llevado a muchas librerías, había bajado, pues prácticamente en todos los sitios, y tengo que decir que, pues yo, físicamente, a las librerías, he dejado el libro, y siempre le digo a, a el librero, que es la persona que realmente está en contacto, con los lectores, una parte del libro de Cáreas, el libro de Cáreas, le digo que solamente, que se queden con el libro, en su librería, si creen que merece la pena, si no, o sea, no lo dejo ni en stop, que lo desechen un ojo, que lo vean, lo dejo para que lo vea el librero, y si le gusta el libro, se lo dejo, pues en stop, sin compromiso. Y el otro día, por ejemplo, con una librería de mi buena, me decía que hay, es cierto que hay muchísima, muchísima editorial, sobre todo, álbum ilustrado, para niños, que hay muchísima, pero que es cierto también, que adolece de gran cantidad, y me decía, nosotros muchísimos, o sea, pueden entrar, pero perfectamente 30, y de ahí nos podemos quedar con 4, porque, no, pues, no tienen la calidad suficiente, para estar, hay mucho, y ya, pues ya somos selectivos, en lo que vamos a recomendar, a nuestros clientes, al final, también es un poco eso, y ya somos selectivos, entonces, pues nada, es verdad que, yo creo que, que hay mucha literatura, pero, todos, pues yo digo, como las personas, yo también, cuando vienen dos niños, le digo a vosotras, no decís, que no os gustan los chicos, o no te gustan las chicas, simplemente, porque no os guste una, pues con los libros, sucede lo mismo, o con las películas, si no te gustó el libro, no puedes concluir, no me gusta, tienes que concluir, no me gusta, este libro, sigue intentándolo, sigue leyendo, sigue buscando, tu libro, tu cuento, y bueno, nosotros, al final, pues seguimos buscando, nuestra pareja, nuestros amigos, o la gente con la que vivimos, están, al final, pues un poco eso, elegir, y, quedarte con lo que te gusta, y, no puedes iniciar, por eso, porque, en la lectura también, no pasa nada, por decir, no me gustaba, este libro, o este cuento, lo que trabajamos, en este mundo, es como se ha acostumbrado, también, a recortar, rechazando, no todo son, días, de rosas, como, como hoy hay, en el pan, y la verdad, después también, pues también, pues no pasa nada, pues no pasa nada, seguimos, nada más y nada, así que, pues nada, pues que, muchísimas gracias, por la invitación, estoy muy contenta, con, bueno, con, todas y todos, los que estáis aquí, y, y bueno, voy a dar otra vez, las gracias, a Lilar, y a vosotros, y por supuesto, Ana, que, que hoy me ha hecho, de, compañía, tan, bueno, para mí, y que la gente me la lleva en los brazos. aplausos. 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 aplausos.